buenos días gente cómo están hoy les vengo a resubir este vídeo que ya había hecho de cómo hacer tu cómo crear tu servidor lineage 2 interlude lo voy a resubir porque el primero que hice si bien salió bien yo le puse como cortina musical un tema que supuestamente no tenía copyright pero al final tuvo entonces no me quedó otra que utilizar una herramienta que tiene youtube pero es una herramienta beta que te permite eliminar la cortina musical y mantener la voz del tutorial pero sé que salió bastante mal porque en muchas partes se me cortaba la voz así que por esa razón decidí resubir este tutorial bueno primero que nada van a ver como en el anterior tutorial va a ser el mismo paquete va a tener todos estos archivos bueno primero vamos a empezar instalando el java bien una vez que tenemos instalado el java el siguiente archivo a instalar es el jam server en mi caso es de 64 bits también les voy a dejar el link por si quieren descargar otra versión en el que vemos vamos a permitir acceso a el programa pueden usarlo en el canal le damos mini pues vamos a permitir acceso y el programa puede que sean que sea es natural poderoso, eso no pero no eto ahí nos va a tocar esta versión Bien, esto lo podemos iniciar, donde dice MySQL le ponemos Start, esperamos que acá le ponemos Permitir. El siguiente archivo a instalar es el NaviCat, vamos a darle a verlo aquí. Bien, una vez que tenemos todos los programas instalados, vamos a abrir el NaviCat y vamos a crear una nueva conexión. Para eso vamos a hacer clic donde dice Connection y clic donde dice MySQL. Entonces copiamos ahí donde dice Localhost, pegamos y ponemos OK. Hacemos doble clic y hacemos un clic derecho sobre Localhost y ponemos New Database. Acá ponemos el nombre que sería L2JDB con minúscula. L2JDB y ponemos OK. Lo que nos interesa del NaviCat es que aparezcan las tablas, por ahora no van a aparecer. Así que lo cerramos. Eso lo vemos después. Bien, una vez que instalamos el NaviCat, vamos al Datapack, abrimos el Datapack, vamos a la carpeta Tools. Hacemos clic derecho en donde dice Database Installer. Clic derecho, editar. Y aquí quitamos esta línea donde dice ROOT, quitamos ROOT. Y lo mismo donde dice GSPASS, quitamos ROOT. Y donde dice Login Server Beta. Ponemos L2JDB. Y aquí igual. L2JDB. Siempre con minúscula. Y por último, esta dirección la tenemos que cambiar. Tenemos que ponerla del JAMP. Vamos a equipo, disco C, carpeta JAMP, carpeta MySQL y carpeta BIN. Esa dirección la copiamos. Copiamos. Y la cambiamos aquí. Y luego ponemos Guardar. Cerramos. Y hacemos doble clic en Database Installer. Aquí seleccionamos 1, Enter, Enter, 1, Enter, y Enter. Y ahí esperamos a que llegue al 100%. Bien, le damos clic a Enter. Ponemos 1, Enter, Enter, 2, Enter, 2, Enter. Y 3. Bien. Hasta ahí lo que pasó es que en la IK tendría que tener ya las tablas. 1. Vamos a darle ella sobre el JDB. Y ahí están las tablas. 3. 3. Bien. siguiente paso es ir a la carpeta game server config network game server y aquí vamos a ver lo que hay que cambiar acá en esta línea donde dice data base name game server beta lo borramos y donde dice login server beta también lo borramos aquí donde dice password borramos root y aquí en esta línea ponemos l2jdb con minúscula y eso sería todo eso sería todo ahí guardamos cerramos vamos a la carpeta login login server aquí vamos a la carpeta config network abrimos login server vamos a la línea que dice aquí en esta acept new game server cambiamos false le ponemos true no sea verdadero no sea verdadero bajamos y acá donde dice password cual root borramos root y acá donde dice login server beta lo borramos la parte donde dice database setting y le ponemos l2jdb y eso sería todo guardamos ahora lo que nos faltaría es registrar el servidor vamos a registrar el servidor haciendo doble clic en este archivo que está en la carpeta login server y aquí tenemos 1 enter 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 y ahí se nos creó este archivo llamado exil lo cortamos vamos a la carpeta game server vamos a la carpeta game server vamos a la carpeta game server carpeta config y ahí pegamos vamos a la carpeta game server ahora el último paso sería abrir el file editor file edit abrimos el file editor primero vamos a hacer una copia de vamos a ir a la carpeta del lineage archivos de programa lineage carpeta system y buscamos este archivo y buscamos este archivo l2.ini lo copiamos y lo pegamos para no arriesgarnos a perder el original entonces vamos a file edit y abrimos ese l2.ini y en la línea donde dice server add adr add vamos a cambiar esto que es la dirección del server sería no ponemos 127.0.0.1 y ahí guardamos como que si ahí ya estaría cerramos cortamos este y lo pegamos en la carpeta system del lineage mover y reemplazar y hasta ahí ya podríamos iniciar el juego lo único que falta es agregar los accesos directos este sería el acceso directo del lineage cerramos aquí tenemos el acceso directo falta el acceso directo del data pack vamos a la carpeta game server y aquí donde dice star game server hacemos un acceso directo al escritorio luego vamos a la carpeta login server en el paquete también les voy a dejar un parche en el caso de que no arrancara el juego este parche este parche la carpeta system que yo lo voy a poner porque me gusta porque tiene algunas traducciones al español así que voy a copiarlo el archivo de programa y voy a ir a la carpeta del lineage archivo de programa otra vez lineage 2 pegamos combinar esta carpeta poner que sí y acá copiar y reemplazar le ponemos que sí a todo bien ahora arrancamos el server hemos dado doble clic al star login server y acá mi server y esperamos hasta que se cargue bien bien El servidor tiene autocuenta, así que le vamos a poner admin1234 Y en mi caso, ustedes pueden poner lo que quieran Bien, una vez que lo creamos, vamos a poner Relogin, salimos, vamos al Navicad Abrimos el Navicad, vamos a la tabla Accounts Para darle acceso a nuestro personaje como GM, ponemos donde dice en la columna Access Level Ponemos 1, ese es el acceso a nivel máximo del servidor Salimos, nos va a preguntar si queremos guardar, ponemos que sí, save Y donde dice en la tabla Characters, hacemos doble clic, este es el personaje que creamos Ahí está el nick Y vamos a movernos hasta la columna que dice Access Level A ver que no me acuerdo donde estaba Access Level, aquí En esta columna ponemos 1 Cerramos, nos pregunta si queremos guardar, ponemos que guardar Y ahora si volvemos a Lineage Volvemos a loggearnos 1, 2, 4, Logging No, 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 no Bien, una vez que entramos, como en el primer video, vamos a crear, vamos a ingresar, perdón, al menú UGM, voy a ir a este lado, perdón por la lentitud, pero estoy grabando, bien, para ingresar al menú UGM es barra barra admin, admin con minúscula, y ahí ingresamos, lo que yo voy a hacer, como lo hago siempre, es un macro, tenemos un macro, ponemos add, aquí ponemos menú UGM, acrónimo, menú, en los acrónimos son solamente cuatro letras, no te permite más de cuatro, y aquí ponemos barra barra admin, ponemos guardar, y arrastramos aquí, vamos a sumar otro, este es speed, y aquí acrónimo, le voy a poner sp4, y escribimos, barra barra, gmsp4, guardamos, y arrastro aquí, y ahí ya no tengo que tipear nada, solamente hago clic, y se abre el menú, y aquí para correr, bien, la máxima velocidad es 4, pueden poner gmsp2, 3, o 4, la máxima velocidad es 4, bien, en la descripción del video les voy a dejar una lista de comandos, creo que ya se los había dejado en los videos anteriores, pero lo voy a volver a subir, así pueden usarlos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido, y cualquier cosa me mandan un mensaje, un privado a Facebook, a mi cuenta de Facebook, y ahí veo si los puedo ayudar, así que nos vemos gente, muchas gracias, adiós. Música Música Música